¿Qué tal? Buenas noches. Hoy sábado 25 de agosto, noticias hay un montón, pero el tema de trazabilidad que yo le he hablado y le he dado un ejemplo de medicamentos es porque en realidad el sistema de póliza digital, cobranza bancarizada, alguien lo tiene que controlar para que no haya cientos de miles de pólizas en el norte y en otros lugares del país y con cobranza manual que nadie las controle y que de repente se hace una rigurosa exigencia. A los, a un determinado sector y a los que hacen las cosas mal lo dejan hacer. Sabemos quién es la aseguradora, sabemos quiénes son los que cobran manual, dos aseguradoras, dos. Dos aseguradoras, una empieza con E y otra empieza con A. Más secreto, más post-populi que eso no hay. Digamos, controlemos porque me parece que está bueno. Y tomemos el ejemplo que Argentina, Argentina es un país que está en Sudamérica, en el que vivimos nosotros, es un ejemplo de trazabilidad de medicamentos en el mundo. En el tema de los medicamentos, comercio ilegal, falsificación, adulteración y todo. Controla desde que sale el medicamento del laboratorio hasta que lo agarre el paciente. Desde que la póliza la pide el asegurado, se la da, la aseguradora la emite, la recibe el asegurado, paga la plata, la plata va a la aseguradora y pasa por un medio electrónico. Controlar eso, se llama trazabilidad. Es el sistema nacional de trazabilidad de medicamentos y dispositivos médicos. Y un ejemplo, la Argentina, aunque es poco conocido, ha logrado avance significativo en la trazabilidad de los medicamentos. Es uno de los pocos casos en el mundo donde existe un seguimiento que permite identificar en forma individual y univoca cada una de las especialidades que se comercializa, es decir, cada estuche, desde que sale el fabricante o importador hasta que llegue a las manos de los pacientes. Mil millones de operaciones se hacen de medicamentos. ¿Ok? Y si analizamos, se lo digo rápido, 3.000 productos, 300 principios activos farmacéuticos, más de 1.000 millones de transacciones registradas. Involucrando a todos los agentes, en este caso aseguradora, productor, medio electrónico de pago. Tengo dos minutos tardé para esto, para decirle que el sistema de cobranza bancarizada tiene que tener trazabilidad y control. ¿Ok? Y estaría bueno porque marcaría realmente que, digamos, que todas las aseguradas tienen que cumplir. Bueno, por otro lado, la nota en Clarín dice que las pólizas de seguro se despiden de la versión de papel y pasan a digitales. Esto por el acuerdo del seguro verde o bono verde, que algunas aseguradas están adhiriendo, otras no quieren adherir. Y otras están esperando porque les suena a un bono extorsivo. Y es así, exactamente, porque vemos mucha preocupación por el tema del bono verde, por el organismo de control, pero no controla la trazabilidad de la cobranza bancarizada. No controla las aseguradoras recontra hiperineficientes y deficitarias. No controla el pago de siniestros. Fácilmente controlas el pago de siniestros. Y por otro lado, hay un detalle, la excepción y positiva. ¿Qué pasó? Las LEVAC del año pasado, toda la historia esta, el maltrato del organismo de control hacia las aseguradoras. Y sabemos que algunas aseguradoras han entrado en el seguro verde por extorsión y por algún acuerdo. Y ya estamos viendo algunos beneficios que han recibido. Tampoco nos vamos a profundizar. Según paso, dice que hasta ahora, a 90 días, se han digitalizado 2,5 millones. Dice que existe un millón de pólizas, de autos. Está mal. Tiene que haber 15 millones, porque hay 15 millones de autos circulando. Y aparte, acá aclara, al periodista de Clarín, alguien le dio nota. 10 millones de autos, no, hay 15 autos y camiones. Y 1.300.000 motos, no, hay 6.400.000 y 2 millones de pólizas. O sea, tendrían que aclararles todo esto, porque esto generaría más ingresos. Pero está bien que sea así, porque generan un sector. Esto es la idea de transferir, invertir, acompañar. Como el tema de emprendedores, que salió hoy la nota en TN Tecno, que la van a ver ahora, sobre el proyecto y algunos que están hablando, algunos de los startups que están ahí trabajando en el tema de, ¿cómo se llama? En CITES. Y está bueno esto también, porque plantea cómo una aseguradora puede redireccionar todo lo que invierte en procesos. Entonces, cuenta acá, TN Tecno, hoy lo contó, mostró cuáles son los 8 emprendimientos que tiene hoy por hoy, ¿cómo se llama? CITES Allá, LAD, IMVALVE, VIEUMINE, ELOFARMA, DIODRON. Ese está bueno, que brinda monitoreo y control de plagas para el agro en tiempo real. Otro que ofrece mediciones de los efectos de fármacos en modelos de animales pequeños. RADBI, un sistema de cambiar el paradigma del tratamiento de la artritis reumatoidea mediante un diagnóstico correcto. Michi Tendi, dedicada a la creación de un equipo innovador para el desarrollo de biopsias in situ en las clínicas. ¡Felicitación! Eso es invertir, porque estamos volviendo. Lo del grupo Sancor Seguro es bienvenido, porque en realidad es un efecto recontra ultra positivo. Y hay que felicitarlo, hay que felicitarlo, porque es muy importante. Sobre el tema de la póliza digital, está buena también, porque en realidad, mire, yo voy a contar un ejemplo. Hoy voy a apagar el celular, hoy sábado, 25 de agosto. Tenemos el diario acá, me lo voy a mostrar para que vean, 25 de agosto, el diario de hoy. Para el juez hubo una banda delictiva comandada por Néstor Cristini De Vido, hoy es 24 de agosto. Acá está, el diario de hoy. Jueven melas y todo. Voy a apagar el celular y me dice el señor, no, tenés que tener la factura. No, no tengo la factura. Claro, porque sin factura yo no te puedo cobrar a sábado y domingo, porque Movistar y Telefónica están haciendo la unificación. Y cuando voy en la semana, yo no necesito factura, voy y pago con el teléfono. Fui a apagar la luz de mi casa, 7.300 pesos pago de luz por mes, no sé por qué, porque estrés ambiente, uso eco, pantalla, esas cosas solares, paneles, no sé qué pasa, no entiendo. Pero voy a apagar y 7.200, voy al rapi pago, porque no andaba el, ¿cómo se llama? No tenía el sistema de link. ¿Qué me dice la chica? No, hasta 5.000 en efectivo. Muy bueno, es el tope, es como decirte, no, mirá, hoy tiene que ser todo bancarizado. Pero el problema la tenía ella, entonces no lo puede pagar. Tuve que ir a otro lado, donde tuve que ir al sistema, eso es lo que quiero decir. ¿Qué implica esto? Que hay mayor control. Y también entramos en una gimnasia, que es la de despapelizar los contratos y despapelizar los trámites, que tenemos que tener 80.000 trámites. Acá está el pago, ¿eh? Es de pago, no es chiste, está el pago. Y el pago es 7.844 pesos. ¿Ok? No es chiste, esto es lo que pagué, es la luz, no tengo la culpa. Iré la nota de eso, pero les quiero decir, qué bueno que esto de la despapelización de los contratos, la póliza digital, que tanto habla PASO, G20, póliza digital y es bono verde, y aturde con todo eso y nos olvidamos de todo lo demás, con prácticas casi cómplices con algunas pésimas aseguradoras. Porque encima nadie le pregunta PASO las cosas. El PASO no responde, hablan en un evento, salen corriendo. Entonces eso no está bueno. ¿Por qué? Porque por hacer eso, tienen que ir a declarar todos a la justicia federal. Que hoy la justicia federal está más rápida que las pólizas JET, los pagos JET que tenía la Buenos Aires hace 20 años atrás. Ahora es todo rápido, ahora ya nos molesta la rapidez de los actos. Bueno, pero va a pasar y es así. Por eso me parece que hay que responder, porque un funcionario del organismo de control, dueño de empresas, con ciudadanía americana, que viene acá sin conocer el mercado, tendría que entrar a pensar que tiene que haber en general un todo de control. Ok, de trazabilidad de la cobranza bancarizada y hasta no dañar a las 80, 100 muy buenas aseguradoras con 30, 40 pésimas aseguradoras, con sistema deficitario, con pólizas en negro, con evasión y todo lo demás. Por eso le digo, me pareció muy bueno lo de PROME, la sanción. Pero la sanción en el año 2014 le explicamos si hoy trasladaron en una resolución todo lo que nosotros dijimos en el año 2014. Me parece, y otro detalle, lo de BMA, después de 50 años descubrimos que pólizas, ¿cuántas pólizas tiene? Y sigue operando, pues yo llamé a cuatro provincias y me dijeron, acá siguen operando. Por eso les digo, a usted productor, asesor de seguros, exija trazabilidad, porque a usted le exigen de todo, a usted lo hicieron empadronar para trazabilidad. Lo van a perseguir por todos lados, si hacen las cosas bien, si las hacen mal, le van a dar por la cabeza, por el cohote. Nos vemos mañana analizando distintas novedades y noticias de lo que viene en el seguro. Muchísimas gracias. Hoy es, como les mostré en el diario, 25 de agosto.